Los cambios realizados a la lista de enfermedades del trabajo no fueron más que una excusa para justificar el faltante en las subcuentas del IMSS, así lo indicó Alfonsina Sánchez, trabajadora de la institución, quien refiere que pese a lo afirmado por las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de que el anterior listado era obsoleto, hay enfermedades que incluso habían sido erradicadas pero actualmente se han vuelto a presentar en la población, como es el caso de la tuberculosis. Cabe recordar que desde hace 46 años dicha tabla no había sido actualizada y aunque en 1970 la lista contemplaba 161 padecimientos, los generados hasta el momento debieron ser anexados y no cambiados unos por otros, señaló la entrevistada. Aunque en la actualidad la lista cuenta con 185 enfermedades, las del sistema respiratorio fueron las más afectadas al retirarse 34 padecimientos al respecto. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Más, Notivisión.